Sí, contento, nuevo emprendimiento que arrancamos hace poco, así que, bueno, acá estamos ahora en un rubro nuevo. Bien, y comenzando con la elaboración de algunos productos de estos derivados, por supuesto. Sí, estamos vendiendo todo lo que es pollo y sus derivados, estamos elaborando milanesas, de alitas rebozadas, muslo relleno, brochet, milanesas, de pechuga, de muslo, y también lo mismo con la carne de ser. Bien, bien. ¿Tenés ofertas? ¿Vas a tener ofertas un día en la semana en particular? Digo, porque hoy los precios es lo que la gente más se fija. Sí, vamos a tener ofertas casi toda la semana en lo que es patamuslo, lo que es milanesas, así que los invito a todos que pasen, que conozcan y que prueben los productos. Bien. ¿Cuál es el horario de atención, Germán? Bueno, el horario de atención que ahora permiten es de 9 a 17 de corrido. También estamos tomando pedidos para la gente que no pueda salir, la gente mayor o cosas laborales, estamos haciendo delivery. Así que, bueno, contento, la gente que pasa, vuelve, están satisfechos, así que contento. Bien. Un desafío que implica muchas horas de trabajo, venir mucho más temprano. Sí, sí. La elaboración con la familia acompañado también. Sí, sí, algo muy nuevo. Bueno, yo, como la mayoría saben, hasta hace poquito he estado arriba de la bici, ahora bajo, es otra cosa. Así que, pero contento, con ganas y, bueno, con el apoyo siempre de la familia, incondicional y de toda la gente que pasa, que vuelve, así que contento. El lugar es enorme, es grande local comercial y la barriada también está creciendo. Sí, sí, el local es muy cómodo. Ahora estamos también, vamos a anexar un poco de lo que es alimento, o sea, de almacén. De a poquito ir agregando lo que la gente vaya necesitando y todo, así que, bueno, es como todo muy nuevo para mí, así que de a poquito mejorándolo y tratar de crecer lo más que se pueda. Muy bien. Germán, la última. Damos un teléfono donde la gente pueda efectuar la consulta, o averiguar precios, o hacerle encargue, y recordamos la dirección. Bueno, la dirección es Mitre 860, San Carlos Centro, y bueno, y mi teléfono es 3404-1543-7776, que ahí me pueden mandar un WhatsApp, llamar, con cualquier encargue, cualquier inquietud, no hay ningún problema.